Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en los análisis exprés de las obras y unidades del curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión vamos a analizar la obra Lazarillo de Tormes en el marco de la unidad número 2, siglo XVI. Como siempre, al finalizar este video, ustedes podrán encontrar un link a un análisis más completo, más detallado que llevamos a cabo de Lazarillo de Tormes en el ciclo primero, digamos, en la primera fase de este proyecto personal denominado Cultura Literaria, en este mismo canal. Cultura Literaria, ¿verdad?, busca o tiene como objetivo difundir materiales y contenidos de análisis de obras, géneros y corrientes literarias, particularmente del curso de AP Spanish Literature and Culture. Bien, entonces, nos encontramos en la unidad número 2. Ya hemos analizado varias obras en este ciclo de análisis exprés. La segunda carta de relación, Se ha perdido el pueblo mexica. Está pendiente el soneto 23 de Garcilaso de la Vega. Vamos a analizar ahora Lazarillo de Tormes y ya también analizamos en este ciclo los presagios, según los informantes de Saagún. Lazarillo de Tormes, una obra escrita aproximadamente en 1554 de autoría anónima. Estamos hablando de la inauguración del género narrativo por excelencia de inicio del siglo de oro en España, denominado La Picaresca, La Picaresca Española. La obra nos narra la vida de Lazar, un joven que, con su astucia, va a lograr, desde su infancia hasta su edad adulta, sobrevivir. Es la lucha de la sobrevivencia a través de la astucia, a través del engaño, a través del humor, en un mundo, en un momento complejo, de muchas tensiones sociales, de muchas dificultades para diferentes clases sociales. La obra refleja las injusticias y la corrupción social que imperaba en la época en un tono satírico. Y esto es efectivamente lo que probablemente causó que el autor no reflejara su nombre. Aquí no estamos hablando de autoría anónima, como sí es el caso del romance del rey Moro que perdió Alhama, que era un romance medieval, ya de finales de esa época, ¿verdad?, en el que la obra tenía esta connotación oral, como un canto que contaba en historia. O también podemos pensar en la elegía náhuatl, traducida a castellano posteriormente, de Se ha perdido el pueblo mexica, que también era una obra oral y, por ende, era anónima. En este caso, esta no es una obra oral, ya no se corresponde tampoco con la Edad Media, sino que ya existía la posibilidad, gracias al invento de Gutenberg, de la imprenta, de contar con obras impresas y, además, de forma masificada, digamos, en su producción. Sino que, y muy probablemente, el autor, dada las críticas que se hacen en esta obra, intensas a la Iglesia, a las instituciones sociales, a la sociedad en general de la España del siglo XVI, prefiere quedar en anonimato, dado que la Inquisición, la Santa Inquisición, tenía en ese momento alto poder. Podía, entonces, haber muerto en la hoguera, podían haberlo encarcelado, podía haber sufrido cualquier tipo de destino trágico. Así que, debido a los temas controvertidos y esta exposición de la corrupción y la hipocresía de la época, podría haber provocado represalias contra el autor. Por favor, esto es probablemente la razón por la que esta obra, pues, salió anónima y permaneció anónima. Hay algunas tesis, algunas teorías, esto son teorías nada más, no hay certezas, de que podría haber sido Diego Hurtado de Mendoza, por ejemplo, un diplomático y poeta español, el autor. Debido al estilo, a la cantidad de conocimiento y los temas que interesaban a este señor en esa época. Otro que se ha barajado, otro nombre, es el de Juan de Ortega, un escritor y clérigo. Con mucho acceso a círculos literarios y políticos de la época, con gran influencia. O también Alfonso de Valdés, secretario del emperador Carlos V, hablando del estenatario, obviamente, de la segunda carta de relación de Hernán Cortés, que este, Alfonso de Valdés, era humanista reconocido. Y debido a su inclinación hacia la crítica social y política, pues, también podría haber sido. Esto, sobre todo, por ejemplo, si fuera este el caso, es obvio que un funcionario de la corte de tal nivel, pues no se expondría a poder publicar una obra con su nombre, cuando está, de alguna manera, criticando el propio sistema al que pertenece. Pues bien, hasta acá la autoría, de lo cual podemos saber, en todo caso, que es anónima. No sabemos quién es. Sobre los recursos literarios, estamos hablando de varios que luego lo vamos a retomar en las características, precisamente humanistas, antropocéntricas, como narración en primera persona. La voz narrativa es la voz de Lázaro. Lázaro narra su vida de una manera íntima, detallada. Y, obviamente, esto también suena a veces como una carta, sobre todo el prólogo. Por eso también se habla a veces de que el lazarío funciona, en cierta forma, como si fuera parte del género epistolar. El prólogo nos habla a nosotros lo que estamos leyendo, incluso con una suerte también de recurso metaficcional un poco, porque nos está recordando que estamos leyendo un texto, en este caso, una vida. El autor pretende decirnos que todo esto es real. De alguna manera se presenta a sí mismo y nos cuenta su vida de una manera tan detallada y realista pues que lo pareciera, pero es ficción. Tenemos descripciones realistas, precisamente, ¿no? Vivido, los lugares, las personas, las situaciones, todo lo que además se corresponde con la época es un excelente registro de cómo se vivía en el siglo XVI y cómo era en estas zonas de España. La sátira, que también se corresponde con la manera en que critica satíricamente a la nobleza, al clero, la justicia, usando el humor para exponerle justicia y la corrupción. La sátira como una crítica social de humor negro. La ironía y sarcasmo, utilizado frecuentemente también para criticar la hipocresía y la corrupción de la sociedad. Entonces, aquí, por ejemplo, Lázaro le dice a su madre que le echó un ciego para que lo guiara. Hay una ironía acá, de alguna manera, ¿no? El ciego acaba convirtiendo al niño en un pícaro y el pícaro acaba también haciendo una venganza contra el ciego, ¿no? Todos estos ciclos, digamos, son irónicos y son sarcásticos. Y finalmente terminamos con humor, mucho humor durante toda la obra para hacerlo más digerible, para que esta es la historia, que sin embargo es trágica, tenga ese tono como trágico ómico de cómo el niño, por ejemplo, tiene tantas astucias y tantas maneras de poder sobrevivir para no morir de hambre, particularmente con su amo, el ciego, y luego este sacerdote, ¿verdad?, que era extremadamente avaro con respecto a ayudar al niño o darle alimentos. Como ya veníamos anunciando, entre las características literarias del azarillo está la visión humanista. Recordemos que estamos en el siglo XVI, siglo de oro. Aquí sí nos encontramos con un texto europeo creado por un español, ya miramos cuáles podrían haber sido, aunque sea anónima la obra, a diferencia de se ha perdido el pueblo mexica, a diferencia de los presagios, según los informantes de Sadagún, que se corresponden con la tradición oral indígena, esta obra sí, escrita en territorio de España por un español, en esta época se corresponde con las características literarias propias del renacimiento y siglo de oro en España. La visión humanista es reflejada particularmente en que está contado en primera persona, la experiencia individual de Lázaro, sus emociones, sus pensamientos, su vida, eso es lo que importa. No hay aquí una visión de la divinidad, no hay una visión colectiva, es una visión individualista, es una visión del humano, de la persona, y su experiencia humana en medio de tanta tragedia, tanta desesperación, pero a la vez tanta angustia, perdón, tanta astucia, quise decir, en medio de estos retos que tiene para sobrevivir Lázaro. Aquí entonces tenemos individualidad y subjetividad, que está muy vinculado con la visión humanista, a través del recurso de la voz narrativa en primera persona, con una suerte de estilo epistolar, como una carta. ¿Hay referencias clásicas grecolatinas? Claro que sí, desde el prólogo las menciones a Plinio, Tulio y Ovidio, pero también, por ejemplo, en el momento en que este cura metía en aquella caja el pan, y viene entonces Lázaro y le hacía los agujeros, y luego el hombre venía y lo reparaba. Uno reparaba de día, otro hacía hoyo y de noche. Aquí se hace referencia a Penélope, esta clásica leyenda de la mitología griega, de esta reina de Ítaca que estaba esperando a Ulises, y que mientras tanto había hombres que querían que ella ya por fin decidiera desposarse, y que hubiese un nuevo rey, porque nunca volvía Ulises al reino, entonces ella estaba diciendo, sí, esperen primero que termine yo mi ropa, lo que voy a utilizar para la noche de bodas y tal, y entonces ella lo tejía de día y lo destejía de noche. Esta referencia está presente en la obra y más. Así que tenemos claramente ese vínculo con las características propias del Renacimiento del Siglo de Oro, ese retorno a lo clásico, ese retorno a lo clásico greco-latino. El género de la picaresca, esta es la obra que lo inaugura. Estamos hablando de una obra propia del Siglo de Oro, así como luego también veremos la comedia nueva en el Siglo XVII con El burlador de Sevilla, la picaresca, ese otro género que también se va a crear antes, digamos, comenzando el Siglo XVI. Y es un reflejo precisamente de un momento social-económico, que lo vamos a ver después, donde la población necesitaba estos antihéroes, que también eran un reflejo crítico de los cambios que estaban dándose en la sociedad española del Siglo XVI. El pícaro sobrevive. El pícaro es un antihéroe astuto que muestra que en un mundo corrupto y hostil hace falta también pagar con la misma moneda. Y básicamente, aunque no cometa crímenes, pero casi, va él a sobrevivir a como pueda, ya que no tiene el nacimiento de la honra ni el honor, que se menciona también, que no tuvo esa honra inicial, de haber nacido en una buena familia, en una buena cuna. Tampoco creen en él, así que a él le toca hacer lo que le toca para poder sobrevivir en este espacio. La crítica social está presente, ya la mirábamos anteriormente, y también el uso de un lenguaje coloquial, un lenguaje sencillo, accesible, que también hace que la escritura sea sencilla y clara. Características propias del Siglo XVI, el nacimiento, en este caso, en España. Como ya mencionábamos, pues sí, estamos en un contexto histórico de cambio, hay una pirámide social con una gran masa de pobres y una letra muy rica. Toda la entrada del oro de las Américas, como siempre, pues quedó en unas pocas manos. Y la diferenciación social, la brecha, creció mucho. La jerarquía tenía grandes disparidades económicas en la época. Y el sistema del honor honra se impuso, al punto de que el personaje del escudero, uno de los más interesantes de la obra, nos muestra como un hidalgo, posiblemente descendiente de gente que recibió alguna tierra y título por la reconquista. Ahora solo le queda nada más el nombre, la espada, el cubón, y esta manera de caminar y verse como que sigue siendo él el hidalgo con esa honra, que importa más que comer, que él quiere ser respetado. Este concepto, esta imagen del caballero de su honra y de su honor, refleja mucho la construcción social que se da en el imaginario de estos personajes en medio de este espacio histórico, digamos. El tema de honor y honra también lo vamos a volver a ver en el Burlador de Sevilla cuando veamos la Unidad III, el barroco del siglo XVII. Entonces, efectivamente, es una España de transición, una época de transición en una España que tenía una economía basada en la tierra tramando el feudalismo y ahora pasamos al dinero y al comercio del monetarismo. Y esto va a generar riqueza y usura percibidas de otra manera. La riqueza ahora es vista como algo bueno, como algo positivo, y las competencias con esto van a ser terribles. Y en este, pues, Lázaro, en este mundo de egoísmo y usura y de avaricia, es donde él va a buscar su adivir a base de su astucia. Finalmente, pues, como temas AP, siendo esta novela, pues, está plagada, está saturada de temas, podemos decir, desde las sociedades en contacto, donde vemos las divisiones socioeconómicas, esa pirámide, esas personas que van siendo los amos de Lázaro, que de alguna manera le permiten a él escalar socialmente desde el cielo hasta llegar finalmente a ser un protegido de este clérigo de alto nivel, aunque con un precio bastante desagradable, podemos decir, y tenemos también el tiempo y el espacio, y cómo el carpe diem aparece de alguna manera en la sobrevivencia de Lázaro, el día a día, así como también el individuo en su entorno, cómo él va moviéndose en la comunidad y cómo va compartiendo y tratando de sobrevivir. La creación literaria, con ese juego un poco metaficcional de estructura espistoral al inicio, cuando narrando en primera persona, hace a nosotros un llamado, habla con nosotros prácticamente Lázaro. Al comienzo, las relaciones interpersonales, particularmente individuo y comunidad, y también la parte familiar, que nos cuentan un poco la vida de Lázaro con su madre, con su hermano y tal, la muerte del padre, el individuo y su comunidad en esa condición de lucha con una sociedad hostil o un entorno hostil, y la dualidad del ser, porque hay una crítica a la hipocresía del clero, esto estaría en el marco de espiritualidad y religión, y la construcción de realidad, que por un lado tenemos a un Lázaro, que construía una realidad de sobrevivencia, pero también tenemos al escudero, al escudero que es capaz de deformar la realidad, con tal de poder, de alguna manera, seguir manteniendo ese concepto de honor y la honra, a pesar que en realidad no tenga nada para comer, pero él se muestra como un ser exitoso y brillante, caminando por las calles de la ciudad, mientras que en casa no tiene nada, básicamente él se engaña a sí mismo, y a la vez trata también de engañar a su entorno, bajo esta idea del honor y la honra. Y bien, esto fue un poco el análisis de Lázaro y de Tormes, este análisis exprés, aquí van a poder encontrar el vínculo para un análisis más detallado del ciclo número uno, que tomamos o llevamos a cabo en cultura literaria, como siempre les invitamos a visitarnos en nuestra tienda de cultura literaria, en la página de Teacher Pay Teacher, donde pueden encontrar diferentes recursos útiles para docentes y para estudiantes. Por su atención, como siempre, muchas gracias.